Nuestra juventud, algún momento va a pasar, vamos a dejar de ser jóvenes, no va a tocar crecer, madurar, ¿verdad? Ser padres, no va a tocar asumir responsabilidades como padres, ¿sí? Pero lo único que no pasa y permanece para siempre y no retorna a la orsía es la palabra de Dios. Y la palabra que hoy quiero traerles es de que vuelvan su corazón a Dios, de que pongan su mirada en las cosas de Dios, de que si hoy tienen la oportunidad, de que si hoy Dios les da hoy la oportunidad de venir a sus caminos, no lo duren, porque déjenme decirles que es la mejor vida, es la mejor vida. Quizás la mayoría de ustedes tienen entre 18 o 20 años, si no me equivoco, ¿no? A los 18 años tomé la decisión, repito, tomé la decisión de aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Y créanme que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y de la cual no me arrepiento y hasta el día de hoy no me he arrepentido de haber aceptado y recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador. Porque es la única verdad que hoy yo tengo. No es la fama, no es el dinero, no es nada, no es el que te reconozcan en la calle, es uno de menos. Lo que hoy yo tengo en mi corazón es mucho más grande que toda la fama, que todo el dinero, que los carros, que cualquier cosa. Lo que hoy yo tengo en mi corazón es a Cristo. Y eso sí es vida. Créanme, igual que yo como ustedes, intento un pellenante de cualquier cosa.